Dos que serán tu corazón y el camino Dos cartelías para ti que te enteran todo el valor De un preso, de esos presos que te di Y que jamás encontrarás en el calor que otro querés A tu lado te mirarás y te hablarás Como cuando estás contigo Y hasta creerás que te dirán tu triste Te quiero Pero si uno va a crecer Y al darle a mí es que mi amor se mueve Es lo que han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Y al darle a ti que te enteran todo el valor De un beso, de esos besos que te di A tu lado te mirarás y te hablarás como cuando estás contigo Y hasta creerás que te dirán Y al darle a mí es que mi amor se mueve Y al darle a mí es que mi amor se mueve Y al darle a mí es que mi amor se mueve ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a presentar a los músicos... ...y a tu destino y a tu destino. En el bajo... ...el lindo Daniel Piquero Bueno. En la producción... ...el indenso Pompí Miranda. ¡Gracias! En la batería... ...maestros, maestros... ...el señorito francés Rodríguez. Allá atrás... ...allá atrás en el sonido... ...el maestro... ...en el trato técnico... ...tenemos a... ...a Manu... ...a Eudelis... ...a Galanzo y Amor... ...a Ana... ...mi nombre es... ...José Portillo... ...en el fuerte aplauso... ...que se merece... ...el fuerte aplauso... ...que se merece... ...a la Diva del Buenavento Social... ...a la novia del Fin... ...non va la Papa Jeff $8... ... no... ...no no no... Aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!